La movilización del general retirado Ríos Montt hacia Torre de Tribunales para la repetición del juicio por el momento no es recomendable, así lo indicaron médicos del Instituto Nacional de Ciencias Forentes y NACIF. Médicos del Instituto Nacional de Ciencias Forentes informaron a la jueza del Tribunal Segundo de Mayor Riesgo que no es recomendable movilizar al general retirado José Efraín Ríos Montt de su residencia hacia la Torre de Tribunales para estar presente en la repetición del juicio, el cual está programado para el 23 de julio de este año. Las juzgadoras solicitaron al NACIF evaluar a Ríos Montt y establecer cuál es su estado de salud. Los abogados defensores dijeron que su patrocinado no tiene la capacidad física y mental para presentarse voluntariamente ante los tribunales de justicia. Ante la decisión del Tribunal de Mayor Riesgo de iniciar el debate oral y público el 23 de julio, el abogado defensor Jaime Hernández Zamora presentó un recurso de reposición. Con esta acción legal se busca que las juzgadoras rectifiquen su decisión de iniciar el juicio el próximo mes. Reporta para TN23, Alex Álvarez y Hugo Morales.